Sí, hubo una situación este fin de semana, concretamente el domingo. En épocas normales el hospital funciona con cinco camas en la terapia intensiva. Lo que sucedió es que había una necesidad de una sexta cama de un chiquito que venía derivado para internar en la terapia intensiva y el tema es que no está el recurso humano para cubrir ese sector. Así que esto llevó a que la decisión del jefe de guardia, seguramente, no sabemos quién, resolvió de que se cerrara parte de la terapia intermedia para que ese recurso humano sea dispuesto a la terapia intensiva. Esta fue la situación que de alguna manera generó y causó un malestar dentro del servicio, concretamente a los compañeros y a las compañeras de enfermería. Así que hoy por hoy, si bien el chiquito se internó y está siendo atendido como corresponde, lo que nosotros denunciamos, por un lado, es la falta de respuesta de parte de este ministro, de estos directores que los fines de semana largo lo primero que hacen es viajar y acá en realidad el hospital público sigue funcionando gracias a los trabajadores, teniendo en cuenta que la provincia es la única terapia intensiva que hay para la demanda que tiene no solamente Neuquén Capital, sino toda la provincia. Así que bueno, veremos de acá en adelante cómo seguimos. ¿Cuál sería el número óptimo como para poder hacer una buena atención a la pediatría? Nosotros lo que entendemos es que tenemos una relación por la criticidad de los pacientes, de dos pacientes y un enfermero. Nosotros hoy contamos con una cantidad insuficiente porque podemos ser tres por turno, por eso atendemos solamente cinco camas. La realidad es un poco esto que decía Juan, digamos, nosotros no podemos frenar la demanda, digamos, nosotros somos un hospital de cabecera y tenemos que poder dar respuesta, pero los trabajadores, más de lo que estamos haciendo, que muchas veces nos recargamos, muchas veces pasamos de un sector a otro para poder cubrir la demanda, a lo cual no termina siendo suficiente. Por eso entendemos que el que tiene que dar la respuesta de fondo es el gobierno. Este es un hospital de complejidad 8, esta es una provincia con recursos suficientes para poner plata, para poner el presupuesto que necesitamos y eso es lo que estamos pidiendo.